No tienes temores, de fuerza o de malo, mejor separarlo No importa que haces, y yo no soy por esta vez que te amo Mi vida es corta, mi mundo es corta, mi mundo es corta, mi mundo es corta Y no es que el amor, de tu vida es corta, mi mundo es corta Y no es que el corazón, de tu vida es tu vida Y no es que el amor, de tu vida es corta Y no es que el amor, de tu vida es corta, mi mundo es corta, mi mundo es corta Y no es que el amor, de tu vida es corta, mi mundo es corta, mi mundo es corta Y no es que el amor, de tu vida es corta, mi mundo es corta, mi mundo es corta Y no es que el amor, de tu vida es corta, mi mundo es corta, mi mundo es corta Y no es que el amor, de tu vida es corta, mi mundo es corta, mi mundo es corta Y no es que el amor, de tu vida es corta, mi mundo es corta, mi mundo es corta ¡Suscríbete!